Ya está con nosotros Willy Rex. Willy, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Jordi? ¿Qué tal? Con muchas ganas, ¿no? Aquí estamos. Bueno, estamos un poquito como con silencio, ¿no? Tenemos unas ganas de que esto se llene de concursantes, de jaleo, de gritos y que entréis vosotros, estéis en la ley sparda aquí. Unas ganas enormes. ¿Tú? ¿Cómo van las ganas? Pues mira, estoy muy nervioso, la verdad. Creo que este domingo va a ser como la prueba de fuego y de ahí en cuanto que veamos que empieza todo a fluir y que nos lo pasamos genial y sobre todo que todo va saliendo bien, creo que ahí ya va a salir todo ya rodadísimo. Tenéis mucho público, Willy, y mucha gente pregunta, ¿pero vosotros qué vais a hacer aquí? ¿No vais a venir un ratico a mirar por encima? ¿Cuál es la implicación, por ejemplo, de Willy Rex en Top Gamers Academy y con su equipo? Porque yo creo que, claro, tú quieres eliminar a los otros dos, Rubius de Grefg, fuera. Por supuesto, por supuesto. Ya empezamos. Nosotros básicamente, bueno, en mi caso, lo que voy a hacer va a ser pues ir eligiendo cada semana a que mi equipo se va a hacer todo lo posible para tener los mejores concursantes. Después de esto, pues ir siguiendo un poco las instrucciones de algo del 24 horas y también pues conectando todo el día con Fargan para que vaya dando un poco las instrucciones y de ahí pues ir en cada prueba rascando puntos y al final pues acabar ganando. O sea, tener al final la mejor posición y poder elegir cada semana a todos los jugadores. Siempre que te oigo es acabar ganando, quiero ganar, quiero ganarle a Rubius a Grefg. O sea, esto es un nivel de competición que va a pasar aquí el día que pierdas, Willy. No lo sé. A ver, yo creo que al final siempre hay esta pizca de competitividad y creo que es lo que al principio empieza todo como que sin risas y nervios pero al final luego entre nosotros nos vamos a acabar dando de palos. Así que hice y jaja, pero los jugadores buenos los quiero yo, ¿sabéis? Vamos a tener que crear una sala colchada para los team 1, ¿no? Para que debatan las cosas. Willy, ha sido un placer poder conectar contigo. Lo hemos dicho antes, enhorabuena por esa gran noticia. Desde aquí, desde todo el equipo de Top Gamers, os vamos a acompañar. Y nada, nos vemos el domingo en el estreno de Top Gamers Academy. ¡Hasta el domingo, Willy! Nos vemos el domingo, Arno y media. ¡Hasta luego!